Muy bien, vamos a empezar por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Recuerden que el coseno ya es como quien dice una identidad desglosadita, pues una función ya desglosadita, es como purita, digámoslo así. Lo que es seno y coseno son las más básicas, más básicas, más básicas. Entonces, no vale la pena que empecemos por una básica, 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 cuando acá tenemos esta otra que podemos sacarle de todo un poquito. Siempre empezamos por la que tenga algo para reemplazar, que nos lleve directamente a la otra. Aunque yo puedo cambiar coseno a uno sobre secante, es más engorroso. Es muchísimo más fácil empezar por acá. Resulta que de las identidades pitagóricas hay una que me va a servir. Resulta que mediante procesos yo puedo despejar de ahí tangente cuadrado, que es la que tengo acá en el numerador. Voy a despejarlo. Si yo la despejo en mi tangente cuadrado, me va a quedar este uno, pasa para el lado de la izquierda, entonces va a quedar negativo. Quiere decir que yo voy a tener secante al cuadrado de X menos uno, es igual a tangente al cuadrado de X. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a reemplazar tangente cuadrado de X, lo voy a reemplazar en este numerador. Voy a dejar este denominador como está por el momento. ¿Por qué? Porque por aquí, dejando este quieto, puedo aplicar diferencia de cuadrados acá, al reemplazarlo y llegar y simplificar. Entonces, vamos a reemplazar tangente cuadrado de X, lo vamos a cambiar por esto. Sobre... Y vamos a dejar este denominador tal como está, que es secante de X más uno. Ponemos lo otro tal como está. Uno menos coseno de X sobre coseno de X. Siempre teniendo presente a que hay que llegar, necesitamos de por donde dé que nos aparezca un coseno. Todavía no nos preocupemos, vamos a tratar de simplificar aquí, aquí hay más procesos que hacer, entonces vamos a ir simplificando acá. Aquí sí vamos a factorizar con diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo A al cuadrado menos B al cuadrado. Sería... Pongo los dos paréntesis, saco raíz cuadrada de cada término, raíz cuadrada de A a la 2A, signos contrarios, y raíz cuadrada de B a la 2D. Esto que acabo de hacer acá, es lo que voy a hacer en este numerador. ¿Cómo sé yo que debo aplicar diferencia de cuadrados? Mi gente, dos cosas. ¿Tiene signo menos? Sí, la tiene el numerador. Y a su vez, puedo sacarle raíz cuadrada exacta a este término, y raíz cuadrada exacta a este. Por lo tanto, voy a aplicar diferencia de cuadrados. Primero que todo, los paréntesis. Vamos a sacar las raíces cuadradas, raíz cuadrada de secante cuadrado, me queda secante. Entonces sería secante de X, y secante de X. Me dicen que ponga signos contrarios, más, menos. Digamos que acá pongo el más, y acá voy a poner el menos. Y luego raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, de este 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces acá pongo 1 y 1. Y vamos a escribir nuestro denominador tal como está. Sería entonces secante de X más 1. Igual a lo que tengo que llegar siempre enfocada. Ahora, mi gente linda, vamos a mirar que en el lado de la izquierda puedo simplificar. Tengo secante de X más 1, lo puedo simplificar con secante de X más 1. Por eso fue que se factorizó. Vamos a escribir entonces lo que nos quedó después de haber hecho esta simplificación. Me va a quedar entonces secante de X menos 1 igual a lo que tengo que llegar, que es 1 menos coseno de X sobre coseno de X. Voy a reemplazar secante de X por 1 sobre coseno. ¿Cómo sé yo qué es esa y no otra? Porque yo necesito llegar a coseno. Entonces es ahí donde yo siempre, ojo, siempre les he dicho, visualicen a qué tienen que llegar. Entonces estoy con secante. No me voy a poner a usar una que tenga tangente, viendo que aquí no dice tangente. No me voy a enredar la vida. Siempre busco la que de aquí me lleve para acá. Yo sé que secante de X es igual a 1 sobre coseno de X. Vamos a intercambiar. Cambio secante, que es 1 sobre coseno. Entonces sería 1 sobre coseno de mi X, dejo este menos 1 tal como está, menos 1. Dejo lo que está en el lado de la derecha. Y ahora si analizamos, aquí estamos teniendo una suma, una resta, perdón, de fraccionarios. Se multiplican en X denominadores entre sí. Aquí abajo hay un 1. 1 por 1, 1. Menos 1 por coseno, coseno de X. Sobre coseno de X por 1, me queda coseno de X. Y de esta manera entonces ya llegué a lo que tenía que llegar. Miren que ya se cumple la demostración. Ya está demostrada esta identidad trigonométrica. Que lo que hay en un lado es igual a lo que hay en el otro. Ya llegamos al resultado.